Sea como sea, hijos de europeos, hijos de nativos, hijos de inmigrantes, lo que sea, somos todos seres humanos. Lo que el sistema quiere es que cada uno de ustedes vea diferente a un enemigo, cuando la historia es ver al enemigo solamente en aquel que los oprime o que los lastima. El enemigo no es el tipo que nació del otro lado de la frontera o que tiene distinto color de piel. El enemigo es el que le pone la bota en la cabeza, es el que los mete en preso, es el que los explota en el trabajo. Este tema trata, no sé si lo logra, de echar un poco de luz sobre eso, sobre esa basura que es el nacionalismo. Nada más. ¡Mira! Mira cómo me río de esta nación, mira cómo me río de esta gestión, de los curas y culgaron a su fascismo y que indiquen la dictada, de la capacidad de reflexiones indultados y de los despertos destrozados. ¡Gracias! 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 El control remoto contiene la notificación absoluta O no sos una excepción Me van a incriminar por ser punto 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 Gracias 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 Bueno Gracias 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 Bored in the U.S.A. He covers printing Contra secuestro de Pato Donald Bienvenidos Bienvenidos al paraíso Bienvenidos al sueño argentino Donde la igualdad, la libertad y la justicia Son hermosas palabras Bienvenidos al paraíso Bienvenidos a la libertad y la libertad y la libertad y la libertad y la libertad. Bienvenidos a la libertad y la libertad y su cambio enseñate su propio, la libertad y el nuestro profesor es más el fero rojo. Mar kommer izada a la libertad y el marco es la libertad, nuestra bendita constitución Vamos a pasear por este circo llamado democracia Vamos a pasear por este circo llamado democracia Vení, vení Vamos a perdernos en la miseria De hacer un hijo parido por la calle Y a robar por un pedazo de paz Vení a sentir lo que es el dueño de nada Sabiendo que el gordo tiene su precio Y hasta con la vida se puede pagar Vení, vení, vení Un universitario, un futuro empresario Vení, vení, vení Comunidad Un revolucionario Vení a ver como se roban los sueños A sentir lo que era un chocio Vení a revolcarte Al barro conmigo Y a sentir el frío En una casa de cartón En una casa de cartón Vení a compartir el trago amargo de la desesperación A llenar el vacío Y a sentir el futuro con un poco de alcohol Vení a sentir el frío caño de la ley En todas las esquinas Y a ver como una máquina de fábrica Se hace dueña de vos Vení a disfrutar Las vacaciones De los demás Como hago yo Mirando Dirando 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 Vení, vení, vení Universitario Un futuro empresario Vení, vení, vení Comunista Irrevolucionario Vení a ver cómo se roban los pueblos, a sentir lo que es la obligación Vení a revolcarte a cuadros conmigo, a sentir el frío en una casa de cantor En una casa de cantor Abre los ojos y mira la ciudad Tal vez puedas comprender esta realidad Abre los ojos y mira la ciudad Tal vez puedas comprender esta realidad Siempre te dijeron, tienes que aguantar Porque al fin y al cabo, de eso se trata la vida Y está sentado con un perro al lado Y está cargado el revólver que compraste Y está sentado con un perro al lado Y está cargado el revólver que compraste Y está cargado el revólver que compraste Pobrecito Juan Pobrecito Juan Tienen que esperar Y está cargado el revólver que compraste 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 Y está, 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 y está Sentado como un perro al lado Y está cargado en el oro de tres contrastes Sentado como un perro al lado ¿Alguna vez imagínate cómo serías cuando me cuentas? Me pregunté a alguien que no nació ¿Alguna vez sentiste estar al fin de la muerte? Me pregunté a alguien que se murió Acá, hoy tu soledad Acá! 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 Para todos aquellos que están enfermos de juventud, para Diego, que está de las 10 mejores canciones que escuchó en su vida y me dijo. Tiempo avanza y destroza mis castillos y yo sigo venciendo aquellos sueños. El barro, los niños, transforman mi sonrisa en una mueca casi, casi sensible. Sé que suelo mirar de ti y que suelo mirar de mí, pero un segundo recuerdo, un segundo recuerdo, un segundo recuerdo, un segundo recuerdo. Sé que suelo mirar de ti y que sueles olvidar de mí, pero un segundo recuerdo, un segundo recuerdo, un segundo recuerdo, un segundo recuerdo. Soy fiero por no ver el infinito en tus ojos. Yo soy vencido por querer volver a tus pensamientos. Soy fiero por no ver el infinito en tus ojos. Soy fiero por no ver el infinito en tus ojos. Yo soy vencido por querer volver a tus pensamientos. Así, bueno, volvemos a la escena deseada y a la escena temida. Y este tema. Estoy esperando que llegue a mi mano el arma que va a matarme. Necesito sentirme fuera de mí. Necesito que mi cabeza sea hierro para que mis manos sean vientos. Y que tu puta alegría sea un PlayStation, un PlayStation. Lo que pasa es que la bota desbordó el vaso ya. El que no gusta no encuentra jamás y el amor se apaga como la luz. Como cosas que desaparecen y como gente desaparecen. ¡Gracias! 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 Estoy esperando que llegue a mi cuerpo el vicio que va a matarme. ¡Gracias! Necesito sentirme fuera de mi vientecito. Que mi cabeza sea hierro para que mis manos sean vientos. Y que tu puta alegría sea un invento, un invento que se toma por la nariz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Agenda. Agenda. Ayuso Acá hay un montón de gente muerta. Siga ni más, anda y chutaque El que no busca no encuentra jamás Y la luz se apaga Siempre Siempre Llegó 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 Llegó